La Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento Arandino, Mar Alcalde, augura el fin de la Red de Teatros de Castilla y León teniendo en cuenta la reducción del presupuesto de este convenio entre la Junta y los municipios que de un 33% que bajó en el primer trimestre llegará a reducirse un 68% este último dejando a la Villa Ribereña con 15.000 euros para asumir la programación escénica de octubre, noviembre y diciembre. Una cantidad insuficiente según Alcalde que asegura que buscarán otras fórmulas alternativas para poder seguir ofreciendo espectáculos de calidad dentro de una programación digna. El tijeretazo no se queda en un 33, de cara al segundo semestre estamos hablando de un 68% para la Andadero. Eso es prácticamente condenar la programación escénica, condenar a la Red de Teatros al cierre porque si vemos la progresión aritmética sobre todo en este 2010, pues bueno yo creo que en el 2011, no sé si antes o después de las elecciones autonómicas pero da toda la impresión que dan el cerrojazo a la Red con todo lo que eso conlleva y es que el trabajo de dos décadas se va al garete. La socialista se lamenta que dentro de esta coyuntura económica desfavorable la Junta de Castilla y León aproveche la ocasión a su parecer para eliminar la Red de Teatros al tener otro tipo de prioridades. Una decisión que para alcalde desfavorecerá a los ayuntamientos más pequeños que tendrán serias dificultades para ofrecer espectáculos teatrales. Creo que es que la Junta prefiere dar prioridad a otros proyectos en los que se luzca más o le saque mayor rentabilidad. Yo creo que han descubierto que la Red de Teatros no le sacan toda la rentabilidad que ellos querían porque evidentemente los ayuntamientos también están ahí, la Red de Teatros lo que hacía, el convenio que firmamos, única y exclusivamente es en tema de cachés el porcentaje, esos 50-50, 60-40 es en cachés pero el resto lo asumían, el mantenimiento de los propios teatros la carga y la descarga, iluminaciones, sonido, publicidad, etc. lo asumían los ayuntamientos. Mientras ya está cerrada la programación del verano cultural en Aranda en el que se dará continuidad a las actividades del pasado año. Así tendrán lugar los cursos de verano de la UBU, el XIII Festival de Guitarra la Escuela Musical de Verano, la V Muestra Internacional de Nuevo Circo el Ciclo de Música y Danza, Virgen de las Viñas, Calles con Nota, Pintaranda Veranea con Cibito y Titir y Trigo que celebra su segunda edición gracias al éxito del verano 2009 que contribuirán a acopar el panorama cultural estival en la capital del Duero. Fueron tres espectáculos que recibió mucha asistencia de público y bueno, pues hemos apostado por continuar, será el segundo Titir y Trigo tres martes de julio, o sea, digamos que la estructura la misma del año pasado tres martes de julio a las 20-30 horas en la Plaza del Trigo y bueno, pues lo que sí hemos intentado es, aunque son tres espectáculos digamos que numéricamente es lo mismo del año pasado, pero hemos intentado en el tema de calidad, puesto que funcionó tan bien el año pasado, pues superar, ¿no? Gracias.